Manolo Largo para que Vals a buscarla, Muni. De cabeza devolvía Mamana. Bernardillo. Baez. Baez. Sigue Baez. Denis Rodríguez. ¡Scoff! ¡Gonazo! ¡Gol! 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 ¡De Newells! ¡Golazo de Nacho! ¡Golazo de Scoco! ¡Los históricos de Newells! ¡Le dan la victoria al equipo de Bernardi! ¡Señoras y señores, primero Maxi! ¡Ahora Nacho! ¡Núbel 2, River 0! Hay que hacer un gol así. No lo vemos ni de casualidad. Pero no acá, en casi ninguna parte. De aire tomó la pelota de Scoco y la clavó de una manera impresionante. Tomó de lleno la pelota con el pie derecho. Nada puede hacer Chiarini. Impresionante el gol. Te digo que este gol lo pone como la figura del partido casi. Es un gol de otro mundo.